El Corredor Vial Interoceánico Sur facilita la integración del Perú y la accesibilidad a poblaciones que antes estaban aisladas. Fomenta el turismo, la economía regional y mejora las condiciones de vida de las comunidades. Nosotros en 1991 impulsamos un movimiento con la finalidad de buscar alternativas, digamos, de conexión con el exterior. Su construcción demandó cinco años. Se superaron grandes retos debido a la diversidad y complejidad geográfica de cada tramo. Desde el inicio del proyecto, CAF apoyó y financió estudios de impacto ambiental de la carretera. Cuando no existía la carretera, en las épocas de invierno, era una odisea terrible. Tú salías pero no sabías cuándo ibas a llegar. Y si por ahí te agarraba una lluvia y te encontrás con pantanales o con derrumbes, anda pues comunícale a Transportes. Y Transportes no tenía la logística necesaria. Entonces, o si los tenía, los tenían mal logrados y era un problema. Entonces, este problema se ha superado tremendamente con todo el equipo que se maneja ahora. En la actualidad hay un problema de derrumbe y rápidamente llaman y lo están asistiendo. Yo llegué hace 20 años a este lugar cuando esto era Montevirgen. La carretera era una trocha, donde cuando íbamos a Puerto Maldonado llegábamos tres, cuatro días y regresábamos a veces en ocho días. Este proyecto ha mejorado la calidad de vida de millones de peruanos a través de la reducción del tiempo de viaje, ahorro en combustible, mayor seguridad vial, acceso a hospitales y a centros educativos y la revitalización del turismo. Ahora, transportarse hacia Cusco o hacia otros lugares es bastante fácil, ya, ¿no? Porque uno sale, digamos, a las ocho de la noche y en Cusco está a seis de la mañana y es algo rápido que se realiza, ¿no? Y eso nos ayuda bastante. El corredor interoceánico demandó la construcción del puente Billinghurst, considerado el más grande del país con 723 metros de longitud y que se extiende sobre el río Madre de Dios y conecta Puerto Maldonado con Brasil. En todo el trayecto desde Cusco a Puerto Maldonado existen escenarios, pues, increíbles, ¿no? Escenarios paisajísticos muy buenos que no se puede ver cuando uno va o viene en avión de Cusco a Puerto Maldonado, ¿no? Sin embargo, en el trayecto a través de la carretera interoceánica es una belleza, pues, insuperable. Eso ha permitido también una mayor afluencia de visitantes, ¿no? Nacionales, extranjeros, que usan esta vía precisamente para venir y disfrutar de todos los paisajes, de todos los escenarios, digamos, de biodiversidad que tenemos, ¿no? La mayor parte de los que moramos en el corredor pensamos en lo que es naturaleza, conservación, y estoy viendo que cada vez estamos nosotros con la alternativa de generar mayores recursos con lo que es el turismo. Esto para nosotros es una gran oportunidad. Yo anteriormente he trabajado en la costa y sé cuando hay producto los mayoristas llegan solos y podemos sacar también nuestro producto a diferentes ciudades y ahora podemos sembrar más, producir más para mejorar nuestra situación. A lo largo de la carretera, CAF ha impulsado el desarrollo de negocios inclusivos y sostenibles que generan más oportunidades laborales a los pobladores de comunidades rurales y el crecimiento de sus economías locales. Antes no hemos tenido ingresos de artesanía, cero, pero ahora sí tenemos, ahora sí tenemos, porque ya tenemos facilidades para educar a nuestros hijos, para mandar al colegio, enviar en carro, ¿no? De acá con la pista. Nosotros trabajamos así, esto para mí es muy importante siempre, porque para educar a mi hijo ya me ayuda ya, porque yo me dedico todos los días a trabajar esto, de artesanía, sí. Una carretera, pues, es un punto de desarrollo. Ha mejorado tremendamente y está fortaleciendo lo que es la parte de transporte, a la parte productiva. IRSA Sur también facilitó que el valor de las exportaciones realizadas hacia Brasil creciera 900%. Para nosotros es un logro interesante la carretera. Este es un sueño hecho realidad, principalmente para los campesinos, que ahora sí ven una alternativa, ¿no? De constituir este eje vial, ¿no? En un eje económico que les permita desarrollar en las mejores condiciones su actividad, su producción aquí a lo largo del corredor vial que es la Interoceánica Sur. ¡Gracias!